todo lo que publique en twitter es completamente cierto no voy a no tengo por qué mentir todo lo que esté en mi twitter es cierto chicos fui víctima de una persona que me grabó sin mi consentimiento vale en este vídeo vamos a ver lo que ha comentado cherry arizona junto a otra creadora llamada del y esto para esto tengo que darles algo de contexto de todos modos les invito que vean el vídeo que se subió el día de hoy en el que cherry arizona pues acusa a un creador a otro creador con el que ya ha colaborado de haberla grabado sin su consentimiento así es eso de lo que le está acusando cherry arizona y vamos a ver si el youtuber lean que ambos son de roblox le llega a responder el caso es que por ahora la única en pronunciarse es cherry y vamos a ver un poco que ha comentado en su directo de una hora primero comí comenta de que el youtuber lean se arrepiente de haber hecho esto así es y dice que la mamá de este youtuber le ha hostigado a cherry por mensajes por otra parte cherry comenta que esto este tema ya lo saben su papá y su hermano que ellos evidentemente lo apoyan no le apoyan a ella y se defiende porque lean la puso en una situación vulnerable porque no sabe qué va a pasar con esas fotos y ahora pasa a ser una llamada con la creadora de contenido del y esto no y ella comenta lo siguiente hubo una primera puna en tiktok con un vídeo que está perdido por ahí pero pues si es que a lo mejor esto tiene el alcance que tiene a lo mejor se puede recuperar pero fue una puna porque se metió con una menor de edad que era fanzú entonces todo empieza desde mucho tiempo yo desconocía esto yo no sabía que ya me había tenido una puna hace mucho tiempo al parecer en su disco siempre ha habido como temas que no se abordan con gente nueva del y se llevó a enterar de este tema y salió con las manos limpias este güey no salió esta especulación de que tuvo algo con una menor de edad pero este tiktok o donde se le difamaba lean está perdido no se sabe de él no sabemos si se eliminó pero de que hay testigos que saben que esto es cierto pues así deben deben haber porque había muchas personas involucradas en el servidor este lean no ha tenido nada más un ataque a su persona en el por medio del servidor por ser el tipo de persona que es indiscriminado y bueno el directo sigue con cuestiones muy graves por parte de estas dos creadoras a lean y en una de ellas es que pues el youtuber estaría con una pues chica no según palabras de ellas con una chica al que le compartía contenido explícito y que esa era la única razón por la que él estaba con ella o sea que básicamente le satisfacía no que la chica le enviase contenido explícito y era la razón por la que seguía con ella no tengo palabras para describir esto no sé qué decir aquí también del y nos comparte de que pues el youtuber pues habría conservado fotos de ella y de vez en cuando le volví a enviar una foto pues de la chica para decirle mira que que me ya te ves en esta foto y cosas de este estilo no a lo que pues del y comenta que no es correcto que uno se quede con o conserve no con las fotos que son intimidad que son privadas etcétera etcétera tal vez no obviamente pero es posible que pueda hacerlo con más o sea yo creería también que tendría cosas conmigo porque de hecho en algún momento cuando teníamos una conversación o algo así de repente me enviaba mis fotos y me decía qué linda te veías aquí o cosas así me entiendes pues o sea tenía las tenía guardadas y guardar esas cosas y sin consentimiento pues se me hace muy mal porque yo tampoco es como que le dijera oye telas cherry nos comenta en este caso que ella es menor de edad no porque también hay gente que estaba acusando a lian de de pedo no está esa cocina que son muy graves ella comentó también que pues le envió fotos en whatsapp pero lo que si no hizo fue darle el consentimiento de que ella de que él la grabase a ella en una videollamada es lo que nos comenta en esta ocasión del y también comenta que ella estuvo a disposición de lian debido a que él era bastante conocido él tenía bastantes seguidores seguidoras y pues ella pues aceptaba todo lo que en este caso le decía lian no hacer vídeos etcétera etcétera y pues eso digamos es fue fanatismo de su parte también de él y comenta que si no estaba dispuesta a hacer tal cosa básicamente pues como que ya no colaboraban con ella no y eso según sus palabras lo considera manipulación esto yo sé que también te pasó a ti exactamente sí o sea si era como si él fuera la víctima y tú fueras la culpable exactamente te volteaba completamente de la tortilla y tú decías pero yo o sea yo por lo menos no sé contigo pero yo por lo menos yo lloraba y decía pero por qué me hace sí exactamente me pasó sí porque me hace esto porque porque este yo no hice esto porque me hace daño yo yo le quiero yo porque me porque me manipula de esta manera yo él sabe que no fueron las cosas así también del y comenta que todo esto le afectó emocionalmente que ella no merecía ese trato porque pues era buena con lian sin embargo él le hizo sentir que si lo merecía a su vez nos comenta que el día tenía mucha influencia en la comunidad de robrox por lo que por lo que gracias a él del y perdió muchas de sus amistades debido a que este señor según ella tiene un gran nivel de manipulación en ese caso influencia en la comunidad de roblox no sé si al eso perdió mucha muchas amistades a todo esto ahora cherry pasa a contarnos un poco de su historia que habían personas que le habían advertido de cómo era lian sin embargo ella pues no hizo caso y veamos ahora que tiene que decirnos del y habló con este amigo mío y le dijo de que sabes que lian no se comportó bien conmigo me hizo esto manipulación como acabamos de hablar anteriormente chat y dile a cherry por favor que tenga cuidado con lian bueno aquí bueno fue más como yo yo no le dije a guan tal cual guan 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 te quiere te quería tanto se preocupaba tanto por ti que me pidió ayuda a mí en mi decantencia para que yo te hablara contigo y te advirtia ya que yo sí le había dicho aguanto lo que había pasado el guan aquí es un héroe este concreto con capa o sin capa por como sea es un héroe de este one porque él se preocupó tanto por cherry que a me buscó a mí me dijo mira yo veo red flags de este chavo en esto 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 cherry es mi amiga por favor ayúdala habla con ella y dile tu experiencia de ley nos comenta que nadie le creía ya que todos le creían a lian ella también contó su experiencia porque no quería que alguien más pase por lo mismo y lamentablemente cherry no lo creyó y es que resulta ser que del y también le contó esta misma historia la que acabamos de escuchar a cherry la protagonista de esta nueva historia no la que el chica que ha compartido en este caso su experiencia en twitter y cherry no lo cree no le creyó pensaba que del y lo decía por celos a lo que pues empieza lamentablemente a llorar porque se arrepiente no me lo he creído hacerle un favor a un buen amigo exactamente del y en ese momento me contó su experiencia lamentablemente no le quería del y yo me pinté esta imagen de del y que ella era una mentirosa como me lo pintaba lian yo me quedé en la cabeza con que nada si del y me hablan cosas malas de lian es porque ella está celosa de que él está llegando conmigo y lamentablemente del y siempre me dijo la verdad y no llores de verdad que es que no te culpo en nada yo te digo yo hubiera probablemente hecho lo mismo tú y yo sabemos que puede manipular mucho las situaciones que te puede poner puede poner todo a su favor que del y nos comenta que ella volvió con su expareja dice que él fue quien la ayudó a superar toda esta situación en la que se sentía sola también entra en llanto dice que se fue hasta europa para estar con su expareja tres meses ya que la situación realmente le afectó mucho a lo que cherry comenta que ella ya hizo público el caso porque en caso que se llegue a filtrar un vídeo íntima de ella ya la gente sabrá por dónde fue el medio no también cherry nos comenta pues se cometió un error que su papá la apoya y ella tiene miedo porque dice que hay personas que le han dicho que sus vídeos íntimos ya están filtrados en telegram repito ella no sabe si esto es real pero en todo caso piensa tomar acciones para que él no se salga con la suya a lo que sigue llorando y espera que roblox no vincule esta polémica con su trabajo del cual le ha costado muchos años conseguir no se salga con las manos limpias como ya lo hizo anteriormente quiero decirles también que les pido una disculpa porque en internet yo sé que muestro una imagen de de creadora de contenido de roblox y espero roblox por favor no involucres tú con mi con mi trabajo como video estar porque me costó mucho conseguirlo yo he trabajado muy fuerte gente muy fuerte no saben cuánto este año me diagnosticaron con un trastorno de ansiedad generalizada y depresión y por eso no había subido vídeos y luego pasó esta situación y aún sigo sin ganas de subir vídeos gente comenta que él ya tiene 24 años que no es un error porque ella es consciente de sus acciones comenta que él ha amenazado con hacerse la automorición terrible pero dice que ella lo va a esa conversación la va a mantener en privado porque pues lo va a hacer por la enseña por la vía legal y también comenta que en twitter muchas personas le habrían dicho pero como te expones ante esto si sabes que eres una imagen pública y que tus fotos se pueden filtrar etc y ya se defiende diciendo que cuando no se ha enamorado está dispuesto a hacer cualquier cosa y se puede manipular fácilmente no está en este caso finalmente y ya para acabar con la llamada con deli comenta que ella se sentía sola y que sólo quería compañía de un hombre que tristemente le falló se va a dar un descanso mental que se lo puede permitir si fuera por ella pues subiría a muchos vídeos pero no están en el mejor momento obviamente dicho esto ya pues eso sería en resumen lo que nos comentan la creadora cherry sin duda es un caso muy delicado muy fuerte no y que nos ha comentado creo que no hay duda bueno sé que siempre va la gente que tenga las dudas y tal pero a mí la verdad que me convencen esas pruebas hay pruebas como tal no sea no es que una simple acusación al aire y no te enseñe nada como en otros casos que hemos visto aquí hay una grabación hay unos audios entonces sin más la chica el llanto realmente he visto muchos llantos pero el de ella con la voz tartamudeando y tal yo lo siento algo real no sé ustedes pero bueno es lo que tengo que contar por ahora respecto a este caso apoyen este vídeo y puede que mañana traiga la continuación porque parece que hay un creador de contenido y no pequeño bastante grande que la ha puesto en duda vamos a ver lo que siga en este caso y por ahora adiós